Cuando parecía que la sesión número 53 era, por decirlo, casi el techo de Shakira, lo cierto es que la de Barranquilla no se ha detenido con nuevas canciones, nuevas colaboraciones junto a artistas colombianos, junto a artistas de otras nacionalidades, y es que a Manuel Turizu y Karol G se les suman las últimas horas los rumores, las especulaciones de que la cantante Thalía, la mexicana, pues podría sumarse al elenco de artistas que cantase con la de Barranquilla, sobre todo a raíz de lo que ha sucedido a nivel sentimental, y es que ya sabemos que esa colaboración entre Shakira y Karol G tiene como punto de unión el desamor, de hecho la propia Karol G al de New York Times ha reconocido que lleva muchos años queriendo colaborar con Shakira, que se han intercambiado un montón de canciones y que nunca han hecho click, nunca ha funcionado lo que se han enseñado la una a la otra, hasta el momento en el que su última canción, una que habría escrito ella, se la enseñó a Shakira y Shakira lo que le dijo es, me encanta, me viene perfecto, es justamente lo que estoy sintiendo, y era una canción precisamente de desamor, de rabia, de frustración, de engaño, es decir, justamente lo que estaba atravesando Shakira en ese momento con Gerard Piqué, una canción que va a ver la luz dentro de muy poquito, este 24 de febrero, pero como siempre os decimos, Shakira no se detiene en esto, no vive en el presente, ya está pensando en el futuro, y parece que últimamente ser celebrity, ser una estrella de la música, como es el caso de Shakira, o es el caso de Thalia, va últimamente asociado a sufrir en lo sentimental y sufrir en lo amoroso, ¿por qué decimos esto? Pues porque Tommy Motola, el que ha sido marido de Thalia durante más de 20 años, es decir, si Shakira y Piqué llevaban la friolera de 10 o 12, estos llevan 20 o 22, es decir, es todavía un, sería, si se confirma, ojo, ese día todavía más traumático que lo sucedido entre Shakira y Gerard Piqué. ¿Qué es lo que ha sucedido exactamente? Pues se habla de una tercera persona, se habla de una cantante también, Leslie Shaw, quien habría sido infiel con el esposo de Thalia, con Tommy, y bueno, está siendo la comilla durante las últimas semanas, es cierto que no hemos comentado nada, lo hemos seguido de cerca, pero bueno, estábamos esperando a que las cosas se afianzaran un poco, si se salís un poco de si era rumor o no, sabemos que esta noticia está paralizando todo Latinoamérica, y en el día de hoy, después de San Valentín, pues ha habido unos movimientos llamativos, como por ejemplo que Thalia ha subido a sus redes sociales un mensaje, pues bastante sintomático de cómo podría estar su estado actual de su corazón, vamos, cómo podría estar a nivel sentimental, y es que el 14 de febrero, San Valentín publicaba una imagen de recibiendo rosas rojas y blancas en las que decía, de mí, para mí, es decir, y la firma era un TH, es decir, la propia Thalia había firmado, había comprado y se había enviado a sí misma estas flores, lógicamente, al igual que Sakira, por ejemplo, decidía compartir como que su nueva tradición de San Valentín es pasar San Valentín con sus hijos, y que a partir de ahora esto va a ser así, es decir, el amor de la vida de Sakira, son sus hijos, y a, como decían, a rey muerto, rey puesto, es decir, se fue Piqué, llegan los hijos y se acabó, en este sentido Thalia también ha dado bastante que hablar, porque el que es su marido, sigue siendo, no lo sabemos, desapareció un poco del mapa, es cierto que su marido en redes sociales sí que ha compartido historias y dedicatorias a Thalia, pero la protagonista en este caso, la mexicana Nanay, hoy parece que de última hora confirman que en medio de toda esta controversia, de toda esta polémica, se están diciendo, amigos cercanos a la pareja dicen que están felices, que están contentos, que todo está perfecto y que todo está espectacular, que esos influencers o esta cantante que lo que están comentando, que son todo chismes, que la gente sabe perfectamente que no hay nada y que, bueno, que incluso se ha visto a la pareja en las últimas horas junta comiendo con un par de amigos. Como vemos, se dice una cosa y se dice la contraria y las redes sociales no pierden el tiempo, es decir, viendo que Thalia lo está pasando mal, es cierto que había alguna polémica años atrás entre Thalia y Shakira, dice Thalia que es porque sacaron de contexto algunas palabras suyas y que parece que no tendrían la mejor de las sintonías la colombiana y la mexicana, en las redes sociales, como decimos, no pierden el tiempo y sueñan, especulan, esperan que Thalia sea una de las últimas en subirse al barco de cantarle al desamor y de colaborar precisamente con la que es la reina a día de hoy de estas tareas, de cantarle a los ex, que es ni más ni menos que Shakira, que con esa sesión número 53 ha acaparado todas las miradas y se ha colocado en el trono musical de una manera indudable. Thalia, insistimos, que no ha dicho absolutamente nada en sus redes sociales, vamos a ver si reacciona a estos rumores y si realmente quiere juntarse con la de Barranquilla, que haya roto con su marido o no, esté sufriendo un desamor o no, una infidelidad o un desengaño amoroso, nunca es mala excusa, nunca es mal momento para juntarse con un artista de las características de Shakira y sobre todo con un artista que está en un momento especialmente dulce como es la de Barranquilla. Entonces vamos a seguir atentos a estos rumores, insistimos, de momento son rumores, pero viendo todos los proyectos musicales que tiene Shakira tampoco nos sorprendería. Karol G, Manuel Turizo son ya dos cantantes colombianos, toca seguir mirando a Latinoamérica, toca seguir mirando a otros artistas y lógicamente la mexicana sería una combinación perfecta e ideal para seguir dando un golpe sobre la mesa a nivel musical y seguir conquistando ya no solo Latinoamérica sino Estados Unidos y el planeta porque esa colaboración lógicamente daría muchísimo que hablar. Vamos a seguir pendientes, sabemos que Shakira quiere sacar un disco este 2023 que está reescribiendo sus canciones, que está adaptando sus canciones a su estado actual, a todo lo que ha sufrido con Gerard Piqué, que precisamente ese disco podría haber visto la luz un poco antes pero Shakira ha dicho, ojo, vamos a pararlo todo, vamos a tener calma y vamos a cantar lo que yo siento ahora, no lo que sentía en 2022 o 2021, voy a adaptarlo al 2023 y precisamente fruto de esa readaptación de canciones, si aparece tal día, es decir, con Karol G sucede lo mismo, son muchos los que dicen que como Karol G ha sufrido tanto y es la reina de cantarle también al desamor y ha sufrido tanto con Anuel, pues que era el momento de juntarse a una Shakira que está herida o estuvo herida porque ella últimamente en su cumpleaños ya lo dejó claro, no quería canciones de desamor, no quería hablar de Piqué, quería cantar y quería pasárselo bien, es decir, Shakira lo ha pasado mal pero eso ya forma parte del pasado, pero no deja de sorprender que dos personas que lo han pasado mal como es Karol G con Anuel y Shakira con Gerard Piqué se han juntado y claro, lógicamente, ahora que saltan los rumores con Thalía, son muchos los que piensan en esa combinación colombiano-mexicana que podría ser una combinación letal, por decirlo de alguna manera y sería bueno, si se confirman la ruptura, serían unas muy malas noticias como lo fueron para Piqué, para Tommy vamos a esperar, porque insistimos, las noticias circulan desde hace semanas los rumores y las evidencias más allá de que Thalía se autorregala rosas, lo cual en un San Valentín es llamativo que alguien se regale las flores a sí misma, significa que las cosas no andan demasiado bien en el día de hoy la información de última hora habla de que las cosas estarían bien entre Thalía y su marido insistimos, son más de 22 años, es decir, es mucho tiempo, habrán superado ya muchos baches y muchas historias pero desde luego el rumor es ese, hablan de que el productor habría sido infiel a Thalía, a su esposa con una tal Leslie, una cantante, y desde hace días esta es la comidilla de las redes sociales de los programas del corazón, de los noticieros y de un montón de espacios porque lógicamente Thalía es una estrella, al igual que lo es Shakira y son muchos los que aprovechando esta situación, esta coyuntura, quieren unir a ambas cantantes ¿A ti te gustaría? Te escuchamos en los comentarios ¡Suscríbete al canal!